y bien estamos desde el evento de pro rp con una personalidad fundamental para este evento estamos con su presidente y fundador bruno newman cómo está hola qué tal muy buen día porque la necesidad de hacer un evento para hablar del futuro de las relaciones públicas bueno lo que estamos haciendo finalmente es un corte de caja diría yo estamos haciendo un alto en el camino de si vamos bien o nos regresamos un poco dándole un tomo humorístico esto porque estos boletos ya no tienen regreso pero cómo vamos a los 20 años cuando empezamos esto en 1996 lo que queríamos era abrirle oportunidades a los puros accionistas a los comunicadores profesionales para que su mercado creciera había habido una asociación mexicana relaciones públicas unos años antes en los 70 que desapareció cuando surgieron las carreras de comunicación y empezaron a surgir profesionales ya en el campo de las relaciones públicas y de la comunicación entonces nos propusimos esto yo como que a las 12 empresas y bien seguimos aquí desde el evento de pro rp desde el museo memoria y tolerancia y ahora estamos con su presidente eso es todo olga oro que además de guapa y el vestido maravilloso súper profesional cómo estás hay muchas gracias otra vez aquí encantada de estar con ustedes hoy cómo ves esta parte de sentarnos a hablar sobre el futuro de las relaciones públicas básico es básico tenemos que entender cómo vamos a seguir siendo relevantes en la industria de comunicación en la parte de PR cada vez ha adquirido una importancia mayor somos generadores de contenido naturalmente para nuestros clientes y necesitamos seguir siéndolo y aprender cómo hacerlo para comunicarnos con todos los públicos que tenemos bien estamos con michael breaks un experto en relaciones públicas ha trabajado en ogilvy y vamos a hablar un poco como del futuro de las relaciones públicas y sobre todo el interés de los estudiantes en incursionar en esta industria hi michael hi johnny welcome to mexico city thank you very much i'm delighted to be here it's your first time right my first time yes welcome so as a student like they they want to be in the conversation on social media they are very dynamic how do you um i don't know advise them to to go in the right directions or something you know i don't think there's a right direction anymore i think it's all about an authentic direction i think people have to follow their passions right they have to figure out what they are interested in and what they can have a point of view on what they want to have a point of view on because i think it's today it's all about participating in conversation and the best conversationalists are always those who have a strong opinion hopefully an informed opinion but a strong opinion on the world and the way the world should be or their their angle on it so know what you think um know why you think it and then find fun ways to bring that unique perspective to life maybe because from your passions you can be more honest and more organic in the dynamic of communication maybe yeah i mean today it's all about authenticity right it's about all about people wanting to hear from those who really love something or really strongly believe something so right if you're true to yourself and following something that genuinely interests you uh that'll come through and that'll be make you a valuable person to to listen so if you look at uh youtube stars like Yuya for instance like it's her passion for makeup and and all of that that really comes through and it's the reason she has the followers she does she's not just faking it she's really into it and i think that's what people want to see because um i think all our students that they are in an agency they got this request from brands like make me viral all the time